cual carro pasa por la torre eiffel a ver lamborghini gallardo este tiene que pasar si o si gente es rápido a ver pasa ahí va medio lento hoy no que hace lamborghini gallardo son relento si el siguiente pasa se suscriben gente a ver y este rápido del pagani sonda madre mía pasa no no pasa ninguno en fórmula 1 dale si pasa tiene que pasar este pasa gente si o si va medio lento igual se fue volando ok eso no cuenta y te pasa gente este sí o si pasa este pasa y te pasa con todo vamos si este pasa le tiene que dar like no medio lento igual pero a ver si pasa bueno